Este es un proyecto que nos ayuda a acercarnos a las comunidades a través de los estudiantes que están en las escuelas e institutos de nuestras comunidades. Tenemos el compromiso de ellos de también aprender sobre el tema de las energías renovables y también de poder replicarlo con sus demás compañeros. Cambia la vida, te hace pensar en una actitud completamente emprendedora y sobre todo querer lograr más y más cada día. Es muy interesante porque la comunidad de escasos recursos puede aprovechar muy fácilmente este proyecto que les puede beneficiar. Hemos traído un trabajo, no de hoy, sino que de un proceso en el cual pues hablamos y concientizamos a la gente sobre lo que es la energía renovable. Sí valió la pena, la emoción de sentir que valió nuestro esfuerzo, los regaños y todos los consejos. Todo haber vivido esa experiencia, esta es una experiencia única. Estoy muy contenta porque tengo un convocador. Estoy muy contenta porque tengo un convocador. No, 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 no. No, 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 no.